La historia del idioma castellano o del español tiene algunos puntos interesantes. Como idioma, viene del latín, o sea, de la lengua que se hablaba en el mundo clásico, entre los romanos. Y, digamos, merced a un hecho histórico fundamental que fue las invasiones bárbaras, así que la erupción de pueblos originarios de otras zonas de Europa en el Imperio Romano, la disfunción de ese estado, se produce un estado de un momento de acefalía, digamos, y de fuerte mezcla cultural, y de esa mezcla nacen los diferentes idiomas conocidos como romances, o sea, los derivados del latín, el francés, el italiano, el portugués, y entre ellos el castellano. Que luego llegan a América con la conquista y la colonización, ¿no? Esto es una cuestión fundamental para nuestro idioma en particular. Para nuestro idioma en particular, ese evento por un lado es la llegada de los conquistadores a América, y además otro tipo de llegadas que involucran plenamente a colectividades como la nuestra, que es la llegada de la inmigración europea, de origen italiano, de origen gallego, de origen, bueno, de muchos lugares de Europa, de origen polaco, que supuso también un aporte muy fuerte en el punto de vista idiomático, o por lo menos al castellano que se habla en nuestra región, digamos, o sea, estamos muy plagados de palabras venidas del Piamonte o de la zona valesana, y demás. Ahora, lo primero que me interesaría destacar es, por un lado, la cualidad del idioma de instrumento versátil, digamos, ¿no? La cualidad del idioma de adaptarse a las más diversas situaciones políticas, culturales, ¿no? Esta idea de que el idioma permanece a pesar de los cambios políticos, a pesar de los cambios culturales. Y lo otro es conectar el idioma con la historia de la sociedad es muy importante, porque para mí hay uno de dos cosas muy interesantes del idioma. Primero, que el idioma es propiedad común, ¿no? Para mí eso es clave pensar el idioma como un objeto cuya propiedad es común a todos y al mismo tiempo no es de nadie, ¿no? O sea, porque nadie es dueño de las palabras. Entonces, es algo muy interesante porque los bienes en general culturales tienen dueños, los libros tienen, autores tienen dueños. Sin embargo, el idioma es un espacio democrático, un espacio colectivo, que es común a todos. Y lo otro, para mí, importante es justamente que el idioma es un buen lugar para ver ahí reflejadas justamente los procesos sociales más importantes, ¿no? Los conflictos sociales más importantes, las luchas sociales más importantes. Ahí hay un pensador soviético que se llamaba Bastín que decía la palabra, el idioma, es la arena de lucha de las clases sociales. Y eso hace del idioma algo vivo y además algo fundamental. El idioma no es un vehículo neutro de ideas, sino que cuando uno se apropia de las palabras del otro, esas palabras que te llegan de tu docente o de la gente que está en los medios vienen cargadas de valoraciones, vienen cargadas de la historia, de la historia colectiva o de la historia personal. Y la palabra es como que recuerda esa historia, ¿no? Y por lo tanto, rescatar el idioma como ese vehículo de las tradiciones más importantes que tiene la comunidad. Bien. Hoy por hoy estaba pensando, mientras usted hablaba, en lo que hablan los chicos, los jóvenes, seguramente fue cambiando. ¿Y qué futuro tenemos con esta cuestión del idioma y las nuevas incorporaciones que también trajo la tecnología, por ejemplo? Bueno, primero es también una idea que es difícil a veces instalar en los contextos, por ejemplo, los contextos escolares o formales en el uso del idioma, que es el idioma siempre cambió. Por lo tanto, es natural que el idioma de nuestros hijos o las nuevas generaciones sea diferente al de las generaciones anteriores. Eso es algo que va a suceder, hagamos lo que hagamos como adultos. Por supuesto, como adultos tenemos que conservar el idioma porque, ya lo dije, hay allí un patrimonio a conservar. Pero el idioma va a cambiar. Después es interesante medir o ver cuáles son los factores del cambio. Y ahí sí, digamos, como vos decís, vivimos un momento diferente al resto, que conocemos con el nombre de globalización y que está muy vinculado a la introducción de nuevas tecnologías de comunicación. Y esas tecnologías de comunicación tienen un origen, que es ciertos países muy avanzados, principalmente, digamos, los ajones, Estados Unidos, por supuesto. Y las tecnologías llegan con un idioma, llegan a nosotros con un idioma. Entonces, necesariamente introducen ese idioma y con ese idioma llega una forma de ver el mundo, como lo dijimos, una forma de conceptualizar las cosas. El tema será ver qué hacemos con esa forma de ver el mundo, digamos. O sea, qué concepciones del mundo hay detrás de estas tecnologías, si nosotros acordamos o no, si las asumimos o no, si nos sirven para desarrollarnos como unidad o no. Yo creo que claramente sí. Pero tenemos que apropiarnos de esa tecnología y del idioma que esa tecnología aporta, de las lenguas que esa tecnología hace posible. Así que verlo, por un lado, con optimismo o con naturalidad y, al mismo tiempo, asumirlo como oportunidad. Ser protagonista en ese cambio. ¿Podemos relacionar la palabra idioma con la palabra libertad? Sí. Sí, pero con la palabra tal vez libertad colectiva. Porque insisto en que el idioma como vehículo de comunicación hace lazo social, genera vínculos sociales. Entonces, en todo caso, como un vehículo de libertad, pero donde todos podemos participar de esa libertad. No la libertad de uno, no la libertad de igual. ¿Sí? Coincido con vos, ven a mí.